Bueno, para entrar en el mercado global hay que saber moverse globalmente. Hay que tener una visión global. Hay que tener, digamos, una inquietud hacia este tipo de movimientos que hoy se dan en el mundo. El que no tiene esto se quedará fuera. Es llegar tarde al teatro, al teatro del mundo. Y por lo tanto lo que hay es que estar primero muy atento y tener una actitud muy proactiva en todas estas cuestiones. La segunda cuestión es, las empresas navarras, pues hombre, nosotros tenemos grandes multinacionales que ya están en este circuito. Pero el problema es las pequeñas y medianas empresas. Este es el principal problema en todo el mundo. Porque las pequeñas y medianas empresas son las que están más alejadas de lo que pueden ser las posibilidades de innovar, de desarrollarse, de hacerse más eficientes y por lo tanto de estar en condiciones de competir. Entonces lo que creo que es necesario es promover la colaboración entre empresas que se aglutinan en torno a una cadena de valor para que ellas en su conjunto puedan ofrecerse como una posibilidad global de hacer las cosas mejor. Y evidentemente ahí tendrán que optar entre las dos grandes, siempre hay grises en el medio, pero tendrán que optar entre una competitividad por costes, lo que significa grandes escalas, es decir, producción en escala, o una diferenciación de producto, lo que significa I más de más I principalmente. Cluster en realidad es una, o debería ser, es una interrelación inteligente, organizada y efectiva de agentes que intervienen en una cadena de valor. En la medida en que eso se prodiga, se promociona, se permite, las interconexiones pasan a ser de un estado, digamos, más avanzado. El problema que suele existir es que en ámbitos locales esto lleva a que los que han sido tradicionalmente competidores en el mercado local tengan sus reticencias para alcanzar este nivel de colaboración. Hay que superar ese estadio, porque esto lo único que lleva es a perder oportunidades. La unión siempre se ha dicho que hace la fuerza, pero hoy esto es más cierto que nunca. Y por lo tanto, esta unión tiene que verse como una manera de ganar todos. Dentro de esa cadena de valor todo el mundo puede encontrar nichos, especialidades, aprender de los demás y no para competir aquí en Navarra, sino para competir en lo que es el mercado español, en lo que es el mercado europeo, en lo que es el mercado global. Bueno, pues eso es lo que se tiene que intentar hacer ahora y desde luego promover, aunque al final serán los empresarios los que marquen la pauta, el Estado, el Gobierno, las autoridades tienen que favorecer eso.